bueno ya andamos ahora con los vídeos de 1980 aunque ya llegamos al vídeo de 1980 mejor dicho antonio un saludo y para todos los demás ya si les aburro ya díganme ya no les mando nada pero bueno este ya es el de 1980 que era lo que teníamos de 1980 yo tengo un reloj de 1980 de marca panasonic es más ya la panasonic creo que no hace ni relojes pero bueno este es panasonic y era la moda de que era solar no me aquí está se cargaba de forma con el sol era de pilas solar este tenía su cronógrafo este su cronómetro perdón y aquí bueno aquí le picas las fechas este y este horarios bueno tienen muchas funciones así básicas no ok les platico de este tiene hasta su lucecita bueno les platico de este este me lo me lo compré relativamente tiene dos años con conmigo yo estaba buscando uno así parecido y esté aquí en un tianguis aquí por la colonia este pase yo casi nunca voy en tres semanas serían por circunstancias casi no había trabajo fui allá a parar y andaba yo viendo y entonces cuando yo vi este estaba así en el suelo no hay tirado ya que lo que lo levanto y curiosamente cuando yo llego a algún lugar empieza a llegar mucha gente y empieza a ver lo que yo estoy viendo y luego este ya en los que están ya atendiendo a veces ya ni me atienden a mí se me atienden a las demás personas que siguen llegando pues esta vez no fue la excepción cuando lo levanto del suelo este le digo a la muchachita que estaba ahí que se me lo mostraba me dice no así funciona bien etcétera no le gusta ya que empiezo a revisar y entonces que se para un muchacho con con su novia y querían también el reloj pero yo ya lo tenía en la mano como ya lo tenía en la mano ya no lo solté y cuando ya hicimos el trato y se lo pagué a la a la muchacha pues el joven este que se molesta y así como no creo en la cosa que me da un empujón bastante fuerte no ya que ni le hago caso que me lo traigo aquí este para probar que lo que lo reviso que lo que empieza a hacer su servicio estaba muy sucio pero sucio exagerado o sea nunca había limpiado este un reloj pero tan sucio ya que el que le doy su limpieza y este y ya me quedé con el con el reloj les comento es uno panasonic que tiene muchísimo este pues muchísimos años no y sigue funcionando perfectamente bien de hecho este yo lo uso bastante los fines de semana generalmente lo tengo puesto entre el día sábado y el domingo rara vez no me lo pongo esos días no pero el sábado y el domingo es garantizado que lo traigo puesto ok entonces este a mí me gusta bastante una ocasión estaba yo ahí en la cocina y este y me puse a lavar unos trastes y me lo quité y lo puse a un lado entonces que se llena de agua y que se apaga y digo ni mente ya se descompuso mi reloj pues que ahí me tienen corriendo que lo abro yo la verdad es que nunca abro un reloj este ya que se lo boto súper fácil y este y que lo pongo al sol no dije bueno pues hay que lo dejé como tres días en el sol no de plano en el sol ya ya luego que lo que lo cierro y estaba todo esto en este apagado dije y ya no va a servir pues no que se me ocurre y que le pico aquí y este y ya que empieza a poner cero 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 dije ah no ya está y ya que lo reprogramo otra vez y pues aquí está no es la historia de este reloj panasonic no sé en qué año dejaron de existir los relojes panasonic este o cómo funciona y no les soy honesto no si de hecho aquí tiene una una pilita este que hasta hace poco se la cambié empezó a parpadear le puse la la pila este no me costó nada de trabajo que esté la conseguir y se la pusieron entonces aquí está todo es original así como como salió de fábrica aquí están idénticos a este es el reloj panasonic este que tiene unas letras ahí medio pero ahí tiene sus letras su extensible y aquí está mi reloj panasonic de los ochentas no aquí se los muestro ok como ya vamos a acabar la saga de las monedas y de los recuerdos de los que les hice ya decir 60 70 80 90 no ha hecho de los mil pero eso yo lo voy a hacer hasta que ya se acaba el concurso y demás este y si gusta que les haga ese no si no me dice que ya no ya no le seguimos pero aquí está no ok bueno aquí se los muestro vamos a lo que había en méxico en 1980 a 1990 ese año fue un año rico en numismática en méxico esta fue la última moneda de 10 centavos que salió de mazorquita y salió precisamente la última en 1980 ya lo había mostrado en otro vídeo pero aquí se lo muestro no se lo muestro porque es el de la despedida de este no se fue esta ya jamás volvió a salir ok bueno luego que tenemos esta de 20 que les dije que se hicieron súper famosas pero en el 83 hicieron cambio de esta moneda de 20 centavos que se vea para hablar por teléfono pasamos a esta mire acá hay una cabeza almeca ok aquí están de esta pasamos a esta aquí está muy bien porque ya todas las ellas son iguales ok pero está aquí está de esta pasamos a esta no ok luego teníamos esta de 50 estados que duró muchísimos años esta duró como 50 años esta moneda pues de esta pasamos a la cabeza del rey para calme como la habían descubierto y estaba de moda que la ponen aquí no ok está como les comenté tienen este qué les puedo decir cosas estas tienen de braille no estas monedas pero bueno aquí está la de repacar y aquí estaba la que teníamos antes no ok aquí está aquí está la otra ok les va un peso estos pesos también eran buenísimos y de estos pesos que nos meten este peso no ahí está pero sigue siendo el generalísimo morelos pero esta fue del 83 y 84 sacaron de circulación estas monedas y que ponen estas no nada que ver con las otras o sea si las ven pues de nada ni el tamaño lo empezaron a ser más chiquito teníamos esta de cinco pesos este que estaba todavía en los en los ochentas en el 75 fue este de los últimos años de esta de cinco pesos pasamos a esta de cinco pesos que es de quesalcóatl esta precisamente es también de la pirámide de quesalcóatl de hecho a mí cuando era niño me gustaba muchísimo esta moneda esta la de la de cinco pesos de la pirámide se me hace una moneda a mí bastante bonita aquí está pero en eso en el 85 que nos descuidamos y de esto pasamos a cinco pesos de latón de verdad esto es el latón aunque lo ven ustedes ya en el colmo no bueno te veo peor que ya lo verán en otro vídeo de lo que pasamos de esto a lo que pasamos pero bueno de pasar de este tamaño a este que tú dices bueno está aceptable tómala esta de cinco pesos el latón no latón se los juro o sea cinco pesos ya era nada no bueno ahí están de esta y ahí nos fuimos dejando la de 10 pesos pasamos a esto igual en el 85 que dijeron ya metimos la otra pues también les va a estar y aquí está bien háganme el favor ya nada que ver una moneda con la otra no ok 20 pesos este estaba muy muy padre de la cultura maya ok y aquí que nos ponen estamos desde el plano y de verdad que se queda más impresionado pero no paramos ahí todavía teníamos esta en el en el 82 como descubrieron la éste la collo soft y pues que la hacen en moneda para hacerlo conmemorativo aquí está también están las monedas preferidas y sigue siendo de hecho esta yo la tengo también adornado aquí está es la misma que van a ver ustedes aquí este es en estuco mencionan unas amigas que hacen reproducciones arqueológicas me la hicieron esta para mí ustedes cuando van a méxico la pueden a comprar la venden en este en los museos de antropología y del templo mayor ahí la pueden comprar la cuelgan y se ve muy bonita pesa esta es de estuco y ya que aquí está en moneda a mí me gustaba muchísimo está algo así exagerado ahora 50 pesos será trae como actualmente cinco pesos no será también de cambio esta se la cambiaba uno muchísimo no era para muchas cosas pero pues era lo que sí lo que circulaba no bueno de esta que nos meten aquí otra vez aquí al juárez nada más como algo increíble no ok bueno luego de esta les voy a mostrar ahora lo que eran 100 pesos 100 pesos carranza que lo conocíamos así aquí lo tienen ustedes también está bonita está aceptable esta moneda no ok bueno ahorita les voy a comentar este estas que el que siguen ok